Rock'n'Roll Hasta esa tan corca es me un soso Y del que voy que ahora ya no va al rey Es ver en el café y en el esposo Y camina como un bote pels carrers Es trivial, todo lo material Es wikatu y lo de me senté igual Es trivial, todo lo material Me busqué a tú y no me pensé en tocar El mes conter en números rojos Igual que el blanc dels meus sud A me corple de jambex Y es que sin ser tu nena no voy inglés Es trivial, todo lo material Wikatu y lo de me senté igual Es trivial, todo lo material Wikatu y no me pensé en tocar Música Es trivial, todo lo material Me busqué a tú y lo de me senté igual Música 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 ¡Vamos!